La dirigente política vallecaucana Norma Hurtado estuvo en el municipio de Tuluá y en su reunión con los medios de comunicación contó cómo ha venido trabajando en los últimos meses haciendo un recorrido por los diferentes municipios del departamento con el fin de presentar sus proyectos de cara a los próximos comicios electorales. Recordemos que esta líder estaría aspirando a una curul en la Cámara de Representantes. Importantísimo, claro que sí, hemos estado con toda la disposición de sensibilizarnos con el centro del Valle del Cauca. Hoy arranco este segundo ciclo nuevamente en Tuluá. Yo creo que es una tierra que me ha abierto muchísimas posibilidades. Quiero decirles que desde Tuluá se ha atomizado una serie de amigos alrededor de todos los municipios que rodean a Tuluá que han venido sumándose a este propósito. Y bueno, yo creo que estar en Tuluá tiene un significado bastante especial para mí. Potencializar las ventajas que tiene el departamento del Valle del Cauca es una de las principales labores que se tienen que desarrollar para seguir posicionando al departamento. Es que ese es un propósito que debemos tener todos los vallecaucanos. Siempre estamos comparándonos, siempre estamos hablando de otras regiones, siempre estamos reconociendo los logros de otros departamentos. Yo creo que llegó la hora de sensibilizarnos, pero especialmente de potencializar lo bellísimo que tiene el Valle del Cauca, por ejemplo en Tuluá, La Marina, Sus Ríos, Barragán, todas esas zonas maravillosas, nuestros campesinos. Afirmó que en el municipio de Tuluá ha encontrado un importante respaldo por parte de los ciudadanos. Es que son 25 años de trayectoria pública, administrativa y política. Son 25 años que se han podido gestar amistades a lo largo y ancho del departamento y no solamente en Tuluá. Quiero decirles que Tuluá ha sido epicentro de adhesiones en los municipios circunvecinos. Tuluá es un talismán para mí, es un talismán de muy buena suerte, de muy buen aura, porque de verdad que todas las venidas a Tuluá han generado alianzas en todos estos municipios que circunvecinan esta bella ciudad.